La pelea de ríos en Omoa continúa siendo un tema agendada entre los vecinos de las diferentes aldeas de este municipio. En esta ocasión, la comunidad de Mía 4 se opone a que un empresario construya un cerco perimetral. Según el empresario Salomón Alvarado, la propiedad le pertenece. Realmente acá lo que está surgiendo es de que nosotros queremos no cercar, lo que queremos es cercar nuestra propiedad. En un momento se llegó a un convenio privado, donde se le iba a prestar 40 metros bajo ciertas condiciones que están estipulados y da fe. El patronato está autenticado el documento y está la copia del documento aquí en la municipalidad. Doña Claudia Castro, dirigente de la comunidad, asegura que lo único que pelean es el río y es por eso que se oponen a la construcción de dicho cerco. Y lo que nosotros queremos es la protección al río. Queremos tener el derecho al río. Eso es lo que nosotros queremos. Hay un acuerdo que se ve que, pues, lamentablemente unos dicen que hay sello, otros dicen que no hay sello. Entonces nosotros lo que queremos es el derecho al río. La autoridad correspondiente asegura que el empresario es dueño de la propiedad, por lo tanto ellos otorgaron el permiso de construcción. Así nos lo informó el jefe del Departamento Municipal Ambiental del municipio de Omoa, Edimar Márquez. La verdad que a través de una denuncia que surgió a través de los medios de comunicación, nosotros, Comunidad de Medio Ambiente, el Departamento de Justicia Municipal y la Comisión de Medio Ambiente de la Corporación Municipal, se hizo presente a la comunidad de Mía 4 para verificar una situación que se estaba dando en el lugar con una toma de carretera. Sí, según los documentos que se constatan en el Departamento de Catastro, le pertenecen a él. ¿Tiene permiso de operación para poder construir el cerco perimetral de su propiedad, el empresario? El Departamento de Catastro emitió un permiso de construcción para un cerco y se renovó. Por lo pronto, esta historia no ha llegado al final, porque se reprogramó una nueva reunión para medir el solar por parte del Departamento de Catastro de esta municipalidad, esperando que este conflicto se resuelva lo antes posible para beneficio de ambas partes. Y con imágenes de Noris Carranza, este es un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital.